Andale, puede asegurar este corredito inédito, como no, con mi compa Live Wreck El corredo del buen estilo, viejón, ahí la da compa Freddy hasta Coachella, viejón, a uno Al joven que yo le canto, es buena y fina persona, el respeto se ha ganado, porque también lo ha brindado El tren no siempre ha sido, no le gusta mucho ruido, todo ahorita marcha a tiro, y todo como en el tiro El negocio es el derecho, fue con amasajalado, generando los billetes, es lo que más me ha gustado Todo lo empecé de abajo, y aquí sigo sumando, vamos puro pa' adelante, en la escuela de mi padre Los lugares que me cuento, siempre lo oigo recordando, por Culiacán me han mirado, con mi plebada paseando También allá por WhatsApp, desde niño lo apreciaron, ha sido como mi casa, allá se espera mi raza Cuando hay chanza de arrojada, en el reserva las rutas, las 4x4 guindas, la han visto por ahí sumando Primo Marcos me acompaña, la sacoma no se raja, este carro me respalda, y con poquita confianza De acuerdo cuando empezamos, en el lavado de carros, las cosas ahora cambiaron, la merca nos sigue dando Déjame ir, navegamos, para pasar un buen rato, los que antes se reían, ahora me andan saludando